Muy buenas noches, bienvenidos a todos, arrancamos el resumen de noticias, noche de jueves en el siguiente servicio informativo. ¿Cómo te va acá? Buenas noches. Muy bien, buenas noches Kike, un placer como siempre estar acompañándote en esta edición, en estos últimos minutos del día. Un placer como siempre acompañar a toda la audiencia de Telefuturo. Hay mucha información después de la jornada tan ajetreada que estuvimos viviendo el día de ayer, así que hay mucha información para compartir. Empecemos ya no más Kike. Comenzamos este miércoles en horas de la tarde, se confirmaba la desaparición del ex vicepresidente de la República, Oscar Denny Sánchez. Además, también habrían secuestrado a dos personas más. El hecho se registró en Bellavista Norte, en el departamento de Amambay. El ex vicepresidente Oscar Denny Sánchez está desaparecido y según los primeros datos que se manejan, llegando a su estancia en la zona limítrofe entre los departamentos de Amambay en Concepción, fue abandonado su vehículo con sus pertenencias personales y un posible panfleto que será analizado por personal de criminalística. Además, también habrían secuestrado a dos personas más. Hasta el momento se desconocen más detalles y la investigación ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. El ex vicepresidente tiene 74 años de edad y es una persona que está con estado de salud delicado y tiene una dieta rigurosa porque recientemente se realizó una cirugía del corazón. Además, consume varios medicamentos y es diabético. Luego de casi cinco horas de reunión reservada en el Senado, la misma fue interrumpida abruptamente por la noticia de un nuevo secuestro. Esta noticia la confirmaba el propio titular de la Cámara Alta. Las altas autoridades de seguridad y de la fiscalía que participaban de la sesión reservada pidieron cortar la reunión por la noticia que llegaba desde el norte con un nuevo secuestro. Hasta el momento en que se desarrollaba la sesión, Salomón estaba mayormente conforme con las explicaciones dadas por los representantes del Ejecutivo sobre el cuestionado operativo que acabó con la vida de dos niñas que estaban en las filas del EPP. Refirió que todo lo que pueda ser socializado será compartido a la opinión pública. Incluso, gran parte de la grabación de la sesión podría ser difundida. Lastimosamente se cortó abruptamente nuestra reunión. Creo que sobraba un solo senador para hacer la consulta porque hay noticias de un nuevo secuestro en el norte. Ahora mismo, ahora mismo la Fiscalía General en Bellavista. Y no quiero adelantar nada, pero aparentemente es un ex vicepresidente y es senador de la Nación. Ojalá que... ¿Qué grave lo que hace el senador? Ahí ellos levantaron y pidieron permiso abruptamente para trasladarse inmediatamente a la zona. ¿En Bellavista Norte? En Bellavista Norte, así mismo. Las hijas del ex vicepresidente Oscar Dennis, quien fue secuestrado el día miércoles, temen por su salud y pidieron a los captores proveer la medicación que consume su padre de forma diaria. Esto ya que el hombre padece de una enfermedad crónica. Beatriz Silvana y Lorena, hijas de Oscar Dennis, brindaron este jueves una conferencia de prensa para informar sobre algunos detalles que conocen tras el secuestro de su padre. En la oportunidad, las mujeres pidieron a los captores que provean de medicamentos al hombre, ya que éste padece de una enfermedad crónica. Además, recientemente se realizó una cirugía compleja del corazón y requiere el consumo de medicamentos diariamente. Los familiares temen por la salud de Dennis y anunciaron que esperan la comunicación de los captores de manera a contar con más información sobre su padre. Consultada acerca si su padre contaba con algunos de los medicamentos al momento del rapto o a bordo de la camioneta en la que se encontraba, la mujer aclaró que no tenían ninguno de ellos. El gobierno informó este jueves que desplegó toda la fuerza de seguridad nacional en el norte para el rescate con vida del ex vicepresidente Oscar Dennis y también de Adelio Mendoza, quienes fueron secuestrados por un grupo armado. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, fue el vocero oficial del gobierno ante el nuevo caso de secuestro atribuido a una supuesta célula del ejército del pueblo paraguayo, denominado como Brigada Indígena del EPP. Si bien no compartió información contundente sobre el caso, señaló que la prioridad de las autoridades es el rescate con vida del ex vicepresidente Oscar Dennis Sánchez, como así también de su empleado Adelio Mendoza. Hizo a la vez hincapié en el pedido de las hijas del ex político liberal, quienes esta mañana dieron a conocer sobre la rigurosa medicación que debe de seguir Dennis en vista de las patologías que padece. Cuestionado sobre la falta de vigilancia de las fuerzas de tarea conjunta en la zona cercana al último enfrentamiento con el grupo criminal, Acevedo se limitó a decir que probablemente los despliegues nunca son los suficientes. Reiteró que este hecho tiene una gran connotación política en vista de que la figura de la víctima es relevante por la participación que tuvo en el parlamento y en los demás aparatos de la república. Una representante del pueblo, Paguita Viterá, exigió este jueves al EPP la liberación del joven nativo Adelio Mendoza y del ex vicepresidente Oscar Dennis. El pueblo indígena Paguita Viterá se pronunció ante el secuestro de Adelio Mendoza Benítez, el joven nativo que fue llevado junto con el ex vicepresidente Oscar Dennis Sánchez por una célula del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Digna Amarilla habló en representación de su comunidad y exigió al grupo criminal la liberación de ambos en 24 horas. Caso contrario estarán tomando medidas y realizando una manifestación sobre la Ruta 5. La líder expresó tajantemente su malestar ante la existencia de la supuesta brigada indígena del EPP, enfatizando que el grupo criminal toma a los niños del campo para alistarlos a sus filas. Fue contundente al decir que el grupo criminal quiere hacerse dueño del bosque, pero que lo que verdaderamente tienen derechos en esa zona son las parcialidades indígenas. Adelio Mendoza Benítez, de 21 años, nació en la comunidad Itayahuacá, pero reside actualmente en la comunidad Itahuazú de Paita Butená, donde tiene a su familia. Es trabajador de la estancia La Tranquerita desde hace tres años, pero su familia ya es empleada del lugar hace ocho años. Dina Morilla comentó que el ex vicepresidente Oscar Dennis dio trabajo a unos 30 nativos de la zona y es conocido.